La Policía Nacional Civil con el apoyo de agentes de la unidad canina K9 realizaron un operativo en la Plaza de la Constitución con el propósito de capturar a vendedores de droga al menudeo y también consumidores. El agente canino Vilco y el agente canino Laisa se encuentran apoyando con los agentes policiales específicamente este trabajo de identificación de personas de verificar que no se encuentre nada ilícito. Hemos tenido información, denuncia a través del teléfono 1577 la línea antinarcótica de la Policía Nacional Civil de personas que están consumiendo algún tipo de estupefaciente en este lugar o que se encuentre a la venta a esta clase de situaciones incluso a menores de edad o a jóvenes luego de que salgan de sus centros de estudio. Hoy la Policía Nacional Civil ha atendido esa información que ha ingresado al teléfono 1577 la línea antinarcótica de la Policía Nacional Civil y con equipos tácticos especiales antinarcóticos se encuentran en este lugar.